¿Dónde fue? ¿Cómo está la situación? Luis, esto se dio en la avenida Exman Argentino, la parte posterior a donde está el Quillá. Tiene que ver con un pequeño incendio en la parte inferior de un camión que te llevaba una cámara frigorífica, pero estuvo totalmente controlado. Fue un pequeño incendio nada más, como mencionaba. En la parte inferior se desconoce todavía los motivos. Es muy raro, me decían también los bomberos, pero lo pudieron controlar rápidamente y tampoco afectó al tránsito por la rápida acción justamente de los bomberos. Bien. ¿El tránsito está disminuido en una de las manos? No. No, no, es nada, nada. Incluso ya el camión está por retirarse. Los bomberos ya lo hicieron, retiraron los conos, trabajaron sobre la banquina, así que no afectó nunca al tránsito. Pero hay una foto que tengo que muestra que hay dos conos, Manuel, al lado del... Sí, ya lo levantaron. Bueno, pero entonces no, en un momento afectó, en un momento afectó el tránsito. Si hay dos conos que... Claro, era solamente para señalizar, pero estuvo no más de 20, 30 segundos. Bueno. Ya volvemos enseguida, estamos con Manuel ahí. ¿Vamos con la pausa? En aire, el tránsito primero.